La Nación es vertida por nuevas generaciones la semana pasada de las nuevas generaciones de Linares y las nuevas generaciones de la provincia de Jaén, en las que pretendían confundir a los ciudadanos de Linares, de Jaén y de Andalucía. En primer lugar, decir que con respecto a la Casa de la Juventud, si hubieran querido informarse y se hubieran informado y hubieran preguntado al equipo de Gobierno, a la Concejal de Juventud, sabrían que a finales del año 2017 se terminó la adaptación de la climatización y del sistema de sonido de la Casa de la Juventud y que se va a inaugurar este año. Una inauguración que todos los jóvenes de Linares estamos deseando, no nos vamos a engañar. Y que les podemos asegurar a los ciudadanos de Linares que el Partido Socialista, todo y cada uno de las personas que conforman el equipo de Gobierno y todas las personas que conforman el Partido Socialista de Linares, van a hacer todo lo posible porque esa inauguración sea lo antes posible. Que no les quepa duro. A mí me parece muy bien que Nueva Generación lea la revista Vice, pero les recomiendo que lean también el Boletín Oficial del Estado. Porque es donde elegirle al Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, y que también lean el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, porque es donde gobierna el Partido Socialista, en nuestra tierra. Y pueden comparar. Pueden comparar las políticas que se hacen en Juventud, las políticas que hace el PSOE en Juventud y las políticas que hace el Partido Popular en Juventud. En la rueda de prensa se preguntaba a nuevas generaciones que si los jóvenes de Linares o los jóvenes de Andalucía y de la provincia de Jelen les importamos a la Junta de Andalucía. Yo les puedo responder. Y les puedo decir que sí. Y un sí rotundo. Pero no es porque lo diga yo. Es porque hay hechos que lo abajan. Y es que el tema y el caso es que Andalucía encabeza la inversión universitaria en España con cifras que en Europa nos dan la razón y nos avalan. Pero es que además de esto se ha puesto en marcha la unificación del 99% del coste de matriculación universitaria, en la que ya este curso 2017-2018 se han beneficiado 76.558 alumnos de la Universidad de Pública Andaluza, 5.036 de ellos de la provincia de Jaén. Eso ya este año. Gracias a medidas como estas los jóvenes andaluces podemos estudiar hasta el nivel que queramos, cosa que nos pasa en otras comunidades autónomas, pues en las que gobierna el partido del partido al que apoya a Nueva Generación. Por eso en la renovación que estamos haciendo y en este proceso de organización que estamos renovando, en el punto en el que nos encontramos, que es la renovación de las ocupaciones locales, venimos en esta tarde a hablar con los compañeros y compañeras de Linares para primero hacer balance de la situación que estamos atravesando. Los jóvenes en Linares, por supuesto, y también por supuesto para renovar el proyecto de la juventud socialista de Linares en la ciudad de Linares. Quiero daros a todos y a todas la bienvenida y sobre todo agradeceros la cobertura que estáis teniendo a esta convocatoria. Y efectivamente, como decía Pablo, venimos también para hablaros, mejor dicho, desmentir toda y cada una de las palabras que nuevas generaciones en Andalucía están virtiendo y, por lo tanto, también la provincia de Jaén viene invirtiendo siempre en deterioro de las políticas que se vienen haciendo por parte de las instituciones de la Junta y de la Diputación. Y ahora voy a entrar con más detalle en esas políticas. Y primero quiero poneros de manifiesto en qué fase se encuentra esta renovación de la juventud de socialistas de España. Sabéis que por el mes de julio tuvimos un congreso federal donde renovamos un proyecto nacido de la participación del tejido joven y estudiantil de nuestro país. A continuación, tuvimos la renovación de la juventud de socialistas de Andalucía en un proyecto que se basó, lógicamente, en la participación de las universidades andaluzas y también por parte de los colectivos e entidades que representan hoy al tejido juvenil de Andalucía. Nacido en un debate sereno y sosegado para que políticas nuevas y, sobre todo, políticas que tienen que brindar oportunidad para los jóvenes de Andalucía vinieran de la mano de la juventud de socialistas. Y, por lo tanto, en noviembre, finales de octubre y noviembre, hicimos un congreso provincial donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con el tejido asociativo, pero también, sobre todo, escuchar a la sociedad joven en todo y cada uno de los municipios y de las ciudades de la provincia de Jeén, en los 97 municipios. Ya que este es el congreso y con el que afrontamos con la peculiaridad que tenemos agrupación en todo y en su conjunto de la provincia de Jeén. Aquí nace un proyecto que nace para aportar política, para cambiar la política, pero no nace como vienen haciendo otras fuerzas políticas, para sembrar discordia y mentira en la sociedad joven. Y no nace en esta línea por una simple razón, porque flaco favor le hacemos a la situación que estamos atravesando hoy la gente joven, si no es para aportar y para cambiar. Y no para copiar, como vienen haciendo nuevas generaciones, copiando la mala práctica de los políticos o, en este caso, de la política que se viene haciendo tradicional. En esa línea, para eso también convocamos la juventud socialista de la provincia de Jeén a los medios en todo y cada uno de esos rincones donde vamos aportando. Para hablarles de que si ha habido una institución, si ha habido un partido, como ha sido el PSOE de la mano también de la juventud socialista, que recogemos la crítica de la calle y que queremos trasladarla a las instituciones, ese ha sido ni más ni menos que el partido socialista en la juventud de socialistas. Primero, haciendo autocrítica interno, diciéndole y abriendo la voz de los jóvenes y trasladando la voz de los jóvenes al seno interno del Partido Socialista, que había que hablar de empleo, que hay que hablar de educación, que hay que hablar de nuevas oportunidades que se tienen que brindar en el bienestar de los y las jóvenes de la provincia de Jeén. Para eso pusimos encima de la mesa las más de 3.000 ayudas, que sabéis que viene dando la Diputación Provincial a los jóvenes emprendedores y donde 14 jóvenes en Linares han sido los que han podido abrir sus persianas nuevas oportunidades de empleo. Pequeños emprendedores que han decidido, gracias a la ayuda que ha recibido de la Diputación Provincial, poner, en este caso, su pequeño negocio en la ciudad de Linares. También hablamos de más de medio millón de euros que se ha llevado esta ciudad en, en este caso, construcción y el equipamiento del vivero de empresas que, como bien sabéis, se tienen y los que estén empadronados, los jóvenes que estén empadronados en la ciudad de Linares podrán hacer uso de esas instalaciones. También inversión que la Diputación Provincial viene haciendo. Si hablamos también de la Diputación Provincial, los 900.000 euros de subvención que le ayuda, en este caso, a los propios municipios que han ido desarrollando en un programa de Municipio Nacional Cuarta, que sabéis que se viene desarrollando más de 900.000 euros, los que se han dado para, en este caso, las empresas o nuevos emprendedores en la ciudad de Linares. Así como hablar también del entorno de 4 millones de euros que sabéis que se van a destinar para que, en este caso, revitalizar parte del polígono o parte, en este caso, de la nave que está en desuso. Por parte también de la Junta de Andalucía hay que hablar de ese plan más 30 y del plan de empleo joven. Y es que han sido más de 283 millones de euros los que han recibido Andalucía, los que se han puesto a disposición de Andalucía para la juventud andaluza y que tengamos una oportunidad de empleo con esos planes de empleo jóvenes. ¿Qué estamos diciéndoles? ¿Qué estamos diciéndoles a las nuevas generaciones? Que nosotros levantamos la voz dentro y en el seno interno del Partido Socialista para que estas políticas lleguen al conjunto de la sociedad y en el conjunto de las instituciones. Que no vengamos a sembrar mentiras, que no vengamos a sembrar discordia. Para eso lo hacemos. Hablamos también, y hoy salía un dato más que importante para, en este caso, Andalucía. Y tengo que traerlo a esta rueda de prensa, como viene haciendo la juventud socialista. Me estoy refiriendo a la política de la bonificación del 99% de la matrícula para los jóvenes. Concretamente, en la provincia de Jaén, son 5.036 jóvenes los que se han beneficiado, en este caso, de la iniciativa que la Junta de Andalucía ponía encima de la mesa y ponía en marcha al principio de este nuevo curso, donde decían que los jóvenes que, en este caso, iban a aprobarse el 99% o todos sus créditos en la primera matrícula, en su segunda matrícula tendría la bonificación del 99% de los créditos. Por lo tanto, hacer una universidad universal, gratuita para los jóvenes que estudian, que están comprometidos, para los jóvenes que sacan su curso adelante. Han sido un total de 5.036 jóvenes en esta provincia, de un total de 76.558 los y las andaluzas que se han beneficiado con la bonificación de la matrícula. Por hablar también de las becas que se vienen poniendo encima de la mesa por parte de la Junta, como es la beca de Liano o como son esas becas de 6.000, la beca 6.000 que les llega a los jóvenes que están estudiando, en este caso, el bachillerato, que también reciben para que puedan sacar su estudio adelante. Hablamos de becas, pero hablamos también de facilitarle en el día a día de las familias de la provincia de Jaén y de Andalucía el día a día para que sus hijos no puedan, para que los jóvenes no tengamos que abandonar el sistema estudiantil o el sistema de estudio. En esa línea, ¿qué le decimos a las nuevas generaciones? ¿Qué le pedimos desde la juventud de socialistas? Le pedimos responsabilidad. Le pedimos que no engañemos al conjunto de la sociedad joven. Yo entiendo, entiendo como joven que tiene que ser difícil ser de derecha y salir a la calle a pedir, en este caso, o a defender lo que es indefendible. Y es que en este caso lo que digo es que tienen dos alternativas las nuevas generaciones, o callarse o irse al nuevo partido de la derecha, que es Ciudadanos, que es quizás lo que está pasando por la gente joven de derecha, irse a ese partido. Pero entiendo que es difícil, sea hoy del PP, de nuevas generaciones y defender, en este caso, la política que viene haciendo del Partido Popular. Aún más, cuando tiene que ser vergonzoso, y lo dice la juventud de socialista, lo que ha dicho esta misma mañana o en la tarde de ayer el propio presidente del Gobierno, no entremos, ahí no entremos, palabra en literal, ahí no entremos en la equiparación de suerdos entre hombre y mujer en este país. Y es que eso es lo que hace el Partido Popular y las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones y el Partido Popular son los aliados de que haya una reforma laboral que tiene, en este caso, una desigualdad y la mayor brecha salarial entre el hombre y la mujer, donde una mujer en este país, en pleno siglo XXI, tiene que trabajar 53 días más que un hombre para cobrar lo mismo a final del año. Y ahí dice el presidente del Gobierno del Partido Popular, aliados las nuevas generaciones, los jóvenes de esta derecha más rancia que han pasado por este país, dicen que no entren en ese tema, que no conviene hacerlo. Oiga, nosotros le pedimos responsabilidad y dignidad. Nosotros le pedimos a la juventud del Partido Popular, a esos jóvenes que se han paseado por Andalucía diciendo algo como que Susana no da la cara. A pesar de poner en marcha toda esta batería de política, le pedimos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, dignidad. Y le pedimos dignidad para que no engañen al conjunto de la sociedad joven. Le pedimos responsabilidad para que, en este caso, flaco favor le hacemos a la gente joven, que lo estamos pasando realmente más, ante una falta de oportunidad importante. Flaco favor le hacemos si lo único que hacemos es sembrar mentiras y discordia, como está haciendo esta organización juvenil del PP. Por hablaros de empleo, como es esa reforma laboral, y por hablaros también de lo que le venimos pidiendo la juventud de socialista a las nuevas generaciones. Que si tanto, en este caso, le preocupa la situación que estamos atravesando los jóvenes, que ellos que están en el Gobierno le pidan a su partido lo que hemos pedido también la juventud de socialista a nuestro partido para cuando llegue al Gobierno. Que es un plan de rescate y de retorno del talento de la gente joven que se encuentra fuera de nuestro país. Que tenemos que recordar que más del 61% de los jóvenes preparados y formados han abandonado, en este caso, nuestro país en busca de oportunidades fuera de España. Y que el Partido Popular, en estos siete años es un plan de gobierno de vergüenza. Y tengo que decirlo con todas las palabras, no ha puesto ni un solo céntimo de euro desde el Ministerio de Empleo para retornar o para hacer un plan de rescate del retorno del talento. Le pedimos a nuevas generaciones que si tanto le preocupa que, por favor, levante la voz donde tiene que levantarlo, que están en el Gobierno y es en el interior de su casa. Y en esa línea también no vamos a hacernos eco, no vamos a hacernos eco ni vamos a ser aliados de ser cómplices del silencio, del silencio que vienen machacando y que estamos viviendo los y las jóvenes de la provincia y también, por supuesto, de nuestro país. Lo que pedimos es responsabilidad, lo que pedimos es altas midas, lo que pedimos también es oportunidades para los jóvenes. Lo que les vamos a pedir lo estamos haciendo de puerta hacia adentro, en este caso en el PSOE y para que desde las instituciones se den respuesta es que se brinden todas esas oportunidades con las políticas que se vienen haciendo y, por supuesto, también lo que les pedimos a las nuevas generaciones, así como a otras fuerzas políticas que hacen mucho ruido y no ponen ninguna idea encima de la mesa, es en este caso que trabajemos por el conjunto de la sociedad joven. Primero, escuchando a la sociedad en la calle. Segundo, debatiendo muy mucho las fuerzas políticas. Y tercero, poniendo una alternativa real, que no existe a día de hoy, en este caso, ninguna política por parte de un Gobierno central que tiene las competencias de empleo, que tiene la oportunidad de cambiar la situación de este país y que no existe, y tengo que decir la boca llena, intención de cambiarla. Por lo tanto, a esas nuevas generaciones y a otras fuerzas políticas, por supuesto, tenderles la mano para debatir, para confrontar, para poner encima de la idea todas esas propuestas e ideas que tienen que venir de la mano, ni más ni menos, que de la gente joven. Si somos jóvenes, rebeldes, inconformistas, si somos la generación que quiere cambiar, en este caso, esta situación que estamos viviendo, tenemos que hacerlo entre el conjunto de la sociedad joven. Ya no vale, en este caso, tampoco decir lo que se viene haciendo. Todos lo hemos visto. Nosotros estamos trabajando con nuestro secretario general, para Pedro Sánchez y también con nuestra secretaria general de Andalucía y con, por supuesto, el PSOE de Jaén, para preparar todas las agrupaciones, para preparar ese gran proyecto, porque estamos convencidos que viene un gran cambio. Ayer anunciaba, en el día de ayer, Pedro Sánchez también lo de la universidad gratuita para el conjunto de la sociedad, en este caso de nuestro país, si él fuese presidente de Gobierno. Esa tiene que ser la lucha diaria, la lucha de saber y de poner encima de la mesa que hay una oportunidad de cambio real y que esa oportunidad viene de la mano, por supuesto, del PSOE. Mientras que esta derecha, con su aliado, y tenemos que decirlo, nuevas generaciones, que son y que no levanta la voz de puerta hacia adentro y que encima se han campecho de ser del Partido Popular, esté al frente del Gobierno, muy tristemente, este secretario general y los compañeros y las compañeras tendremos que habernos abocados de poner encima de la mesa siempre los derechos y los intereses de la gente joven. En definitiva, cambiar la situación que estamos atravesando y desde el debate y desde, por supuesto, también escuchar al conjunto de la sociedad.